Hoy lunes escuchemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 14, versos del 12 al 14. En aquel tiempo Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Así serás dichoso porque ellos no tienen con qué pagar, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Mis hermanos, hemos sido invitados a fortalecer la vivencia del mandamiento del amor. Amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Por esto, somos invitados a volver siempre a lo esencial de la vida cristiana. Y lo esencial de nuestra vida cristiana es la vivencia del mandato del amor. Y esto nos exige hoy el esfuerzo de una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Es decir, una manera nueva de relacionarnos, amarnos como Dios nos ama. Un fuerte sentido de comunión en el Espíritu Santo que nos une y nos hace hermanos. Por esto, el Señor nos invita a que nosotros, cuando hagamos algo, no lo hagamos por alguien que nos puede devolver lo mismo. Es decir, que no busquemos conveniencias, sino que hagamos las cosas de corazón. De tal manera que no nos quedemos en ese circulito únicamente de los amigos. También exige de nosotros un compartir desinteresado y generoso, que no se queda en los cercanos, sino que va sobre todo a los pobres y desprotegidos. A los que no tienen nada, para que así lo que brille en lo que hacemos sea el amor y nosotros seamos un reflejo del amor de Dios con nuestros hermanos. Por lo tanto, nosotros debemos no buscarnos en lo que hacemos, sino lo que debemos hacer es darnos de corazón a nuestros hermanos. Por esto, el Señor Jesús nos dice que nosotros hagamos lo contrario de lo que generalmente hacen los hombres que buscan intereses. Y que nosotros, cuando hagamos algo, invitemos a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Y dice Jesús, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Mis queridos hermanos, hagamos las cosas de corazón, hagamos las cosas con amor. Examinémonos cómo llevamos nuestras relaciones con nuestros hermanos. ¿Son de amor o son de interés? Un abrazo, que Dios les bendiga.